no enseñamos entonces no asegura claro mami ya lo mal no se asusten dice que choco está abresos de verdad quien es esta en mi casa a la voz atención todos los bretorios todos los chismosos mundo del comercio gente con flow para que se estén enterando y le ven desarrollamiento a la lengua leca a ustedes todo el mundo a seguir a guau noticias lo estoy diciendo el programa de gomeco en youtube enterando la cosa que es para que el pan no me está contando la cosa y ahora te diga a ti déjalo a vivir todo el mundo para guau noticias seguirlo ahora lo estoy diciendo ya gomeco que lo dice gine te lo saludate con flow wow como está el bretor como está el bretor como está el chanchullo caballero hoy chocolate está libre pero les dejé la historia anterior porque parece me entiende que en la gea de choco después que estuvo preso el choco empezó a repartir papá me entiende y entonces caballero vieron el viento se le puso al principio el choco preso ahora el choco está de acá que es feo se ve eso tan que ser es feo se ve eso oye el tiger te voy a dejar vídeo por aquí ahora mismo el tiger apoya a charlie ojairo ya que todas las redes le están quedando arriba vamos a ver esto es de mala es de gente estúpida pedirle para empanarse en una mata de plata no se le puede reclamar a los artistas sobre política porque está pidiendo manzana la altura más de plátano y lo dije yo cuando conmigo a ver si a mí me va a reportar lo que tú dices venga chelio tranquilo ser entiende todo nuevo con los chamacos que hacen una música de pinga y están de pinga pero ustedes arriba la chiquitica o es la grande compadre jajaja bueno mi gente ya lo escucharon ya por aquí te voy a traer ahora mismo bebecitos que el besito viene con su ep y ep y sal no sabe pronunciar disco en inglés pero pero o sea efe no se dice se dice ep y todo a través por aquí como va a ser el lanzamiento del disco de pedecito 22 caminos me entiende recuerdo que ese nombre se lo dio a él en una directa y hacerle por los 22 caminos le estaba buscando el nombre si yo se lo di y le gustó nada vamos a ver esto vamos a ver vamos a ver al pedecito en cinco como cinco volúmenes 5 primero salen un ep de cuatro canciones después sale otro ep de cuatro canciones después salen otro ep de cuatro canciones después de cuatro canciones y el último sale de seis canciones de cuatro canciones después de cinco volúmenes a la escursión ya vieron ya cómo hacer la jugada cómo hacerla hoy nada chocolate salió en libertad y se coló en el concierto de anillo mi cabecito que te lo voy a traer por ahora para que vea como estuvo el día de anillo mi cabecito también bueno anillo me porque anillo me fue que hizo la directa te voy a traer por aquí a chocolate vean lo que dijo dice que va en busca de toda esa gente todo el que hizo la maricona el colaje a la jeva con el otro de esa tortilla que había ahí el choco y se queda por ahí ahora y que me toque yo lo que quiero es que se bote yo lo que quiero es que se bote yo lo que quiero es que se bote te voy a dejar aquí con danillo me que estuvo haciendo una directa increíble caballero una directa súper hermosa súper bella te la voy a traer por aquí para que te enteres de cómo danillo me se pasó el día de hoy bebiendo fumando la vida es pedazo te la voy a traer por aquí para que te enteres familia hoy nos vemos en el 2 quedan 50 entradas se vendieron los 60 vip ya ok estoy súper contento eh... locura 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 súper contento de dar repartida te te amo gui darte un beso me envío el chiqui la gente un beso como se llama la blanca esa no ha salido el resto privado no ha salido caballero estamos en Tampa el 20 de abril celebrando mi cumpleaños ese tema se va a dar 900 ok es uno de los más esperados hoy en el concierto le vamos a hacer el video así que si tú quieres salir del video tienes que ir para el concierto mira la que te estoy echando eso me parece tú sabes me huele mío no 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 dale papi venga aguanta aquí dame la foto con el hermano esa es la que viene cabrero niño respeta a tu parís coja me repula ahí niño oye nos amamos con la vida eso es lo que viene eh ya salió el tema con yo mil esta disparado gracias a Dios nos amamos con la vida ustedes son mi vida qué lindo me haganlo repartejate mi hermano te amo BR dentro de poco le bajamos el catajo escúchame niño dale dos mascientos la que singa conmigo me pasa 900 con tu beja se lo fue entretenimiento se lo hice rico pero sin sentimiento viene mucha musiquita en camino bailar julio julio te quiero mucho papi bien hoy calentamos la lectura vamos a parar esto hoy pa nos vamos al lectura hoy hoy el lectura es con la cintura hoy la aguanta habla real neti neti vamos a hablar ahora mismo al privado la lucia ahora te cojo la lucia ahora te cojo la lucia le estuvo el promete pa que mentirte le estuvo el promete coño julio mi hermano le cojo la serie álale guay mena darte un beso hoy le estuvo es una prueba de incendio es una prueba de incendio estoy cortito porque me estoy poniendo sexy miren me siento sexy tu sabes que el peladito este me hace sentirme sexy me siento para que me muerdan todo y me chupen todo donde gales el tuve en miami oye niña respeta a tu marido voy a hacer un tema con eso voy a hacer un tema con eso voy a hacer un tema con eso me envío estas loco por subirme para arriba de la bachata oye niña respeta a tu marido miami 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 oye junio gracias mucho éxito en tu carrera gracias ya la soltaste no soltó el tema con yo mil hoy le voy a hacer el video en el estudio esta en una sola mesa y tienen que llamarle ese numero como se va a ponerle el tuveo el que no puede criticarte el que le arde le pica yo estaba por allá ahora me toca hasta la arriba no son como yo pero quieren parecerse no mas eso pasa a veces son admiradores son fanes frustrados ala yo en la moda te quiero mucho cabero vine aquí a hola Ari te quiero mucho les voy cabero en el que tu te tienes que hacer de nuevo estoy llegando aquí a la tienda donde me vistas hola hola te quiero mucho no nos vamos a cerraro ala ¿todo bien? ¿todo bien? hola hermano ¿todo bien? vine aquí a vestirme cabero para el concepto hoy tengo que pelarme me han salido una pila de pelo enconado enconado ¡Ninja respeta a tu novio! mira a la gente con esto a la gente le dio pa' eso y voy a hacer un tema que diga esos ¿dónde esta el cagado de aquí? ahí se me va a pagar se me va a pagar la tienda cabajero mas concierto el evento hay que venir a seguirle a la gente donde estamos estamos ahora estamos lentos el mundo la conoce 45.95 del Northwest y la 7.3 pues na familia y como de costumbre les estoy deseando un feliz viernes miles de bendiciones mucha salud mucha prosperidad y hoy amanecimos bendecidos anda martillo la presión demostrando y recogiendo el éxito que tanto ha sembrado los quiero mucho y nada mi gente ya pudieron ver hasta aquí el video de hoy buenos días buenas tardes buenas noches vamos a tirar una surna ya porque estoy liquidado estoy matado estoy fundido los amo los quiero con la vida suscríbanse activen la campana déjenme su like para que youtube me siga recomendando porque youtube no me está recomendando el contenido caballero pues los quiero con la vida mañana voy a ver si le hago otros dos videitos más ya les hice los dos videitos de hoy mañana les voy a hacer dos más los quiero mucho